La verdad que sí, más o menos como habíamos charlado en la nota anterior teníamos un par de piletas acá en San Carlos, gracias a Dios la gente nos está apoyando con este nuevo producto y bueno, queríamos mostrarle un poquito saliendo de los colores tradicionales por ahí que son el celeste, el blanco o el nacarado que también hay otros tonos que se pueden combinar con otros colores y bueno, por eso había solicitado para que venga esta pile que ya la tenemos en marcha y bueno, mañana ya vamos a tener otra lista, así que con otro tono, en un tono turquesa bueno, para que la gente vaya conociendo un poquito de esto ¿Este revestimiento es solamente para piletas de material o para piletas plásticas de fibra de hilo también? No, 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 el revestimiento este es solamente para las piletas de material para la pileta de fibra, la tradicional, no, no es para eso, digamos ¿Y qué características tiene este revestimiento? Bueno, son planchas, es un material que se llama polímero para, bajo menos, darle un ejemplo a la gente con el que está hecha la óptica de los autos es ese producto y bueno, son planchas, como te decía, de 30 por 30 que bueno, que se aplican y bueno, se reviste, completa la pileta y bueno, eso es justamente lo que se hace Y le da una estética bellísima, ¿no? Y además, digo, ¿uno se olvida de la pintura? Bueno, ese es el tema por ahí está el tema, ¿no? que nosotros lo que apuntamos es a eso que bueno, primero que las napas que estaban altas que las piletas que no se podían pintar con esto definitivamente la gente se está olvidando de lo que es la pintura viene este revestimiento, se coloca este revestimiento y bueno, y te olvidás de volver a pintar la pileta ¿Y la limpieza es rápida, es fácil? Sí, 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 porque es, o sea tampoco es un producto que es patinoso se sigue pasando el tradicional barrefondo como se hace siempre y digamos que es sencillo, digamos José Luis, ¿la aplicación es rápida? digo, para quienes ya están pensando en el verano hay que llamarte con mucha antelación Bueno, gracias a Dios estamos teniendo bastante trabajo con este tipo de revestimiento, ¿no? pero sí, una pileta desde que nosotros llegamos hasta que nos vamos son tres, cuatro días más o menos en ese transcurso se hace, ¿no? ¿Y el material se consigue fácilmente? Sí, 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 sí nosotros en nuestro negocio tenemos tenemos una gama de colores hay un catálogo, la gente puede venir elegir el color, qué color lo puede hacer nosotros vamos, miramos su pileta se lo aconsejamos también dentro de qué tono se puede hacer y bueno, y se hace, ningún problema Pensaba en todos aquellos que son más osados con los colores que haya una variedad importante está fantástico Sí, sí por eso por ahí queríamos mostrar esta pileta a la que vinimos acá a hacer la nota que bueno, que está hecho en un tonito clarito, digamos, ¿no? después, bueno ahora nos vamos a encontrar con otra que es un color un poquito más fuerte más subida de tono así que bueno la gama de colores es bastante amplia Emula a la tradicional veneciana Exacto es muy parecida es a la venecita vitria, digamos, ¿no? el beneficio que esto también tiene es que hacer planchas de 30 por 30 y como están unidas una con otra no hay desprendimiento individual como suele pasar con la otra venecita que por ahí empiezan a saltar los cuadraditos ese tipo de cosas acá no acá es una plancha compacta que va adherida y no tiene por qué desprenderse, ¿no? José Luis, la última ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿alguna línea telefónica? ¿alguna red social? ¿dónde puedan ubicarla? Sí, tranquilamente bueno, la gente se puede acercar a nuestro negocio y en 13 de mayo el presidente Perón consultarnos ahí o si no, bueno lo puede hacer a través de un celular que nosotros le podemos dar el 0342-154-49-3149